Música ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo muy contenta porque, bueno, muchos saben que yo soy judía Y aunque no soy muy religiosa, sí soy muy tradicionalista El año nuevo, este año los judíos cumplimos 5.780 años El 29 de septiembre se celebró el año nuevo Y ocho días después, nosotros tenemos el día del perdón, el día de la expiación Y generalmente ayunamos 25 horas, pero sin tomar agua, sin nada Es un momento de recapacitación, de verdad, de pedir perdón a las personas a las que hemos dañado A veces hasta sin querer Y es un día muy, muy especial Generalmente las festividades judías se hacen en la sinagoga, muy tranquilos De rezar, de pedirle a Dios Este, el año nuevo es como para tener un libro abierto Es como para ver lo que pasó el año pasado Recapacitar y pedir perdón Y es el día, de verdad, uno de los días muy sagrados del judaísmo Mucha gente termina el ayuno con una cena En mi casa, cuando yo vivía con mis padres, se hacía una cena Mis suegros hacían un desayuno Y me gustó más seguir la tradición del desayuno Porque cuando uno ha pasado 25 horas sin tomar líquidos ni nada Tomarse un cafecito Miren, yo no les puedo decir cómo sabe ese café Toda esa semana hacemos cosas muy dulces Hacemos un strudel de manzana Que es lo que les voy a enseñar a hacer a ustedes Hacemos queque de miel Celebramos con manzana y miel Todo es redondo porque comienza un nuevo año Es tan hermosa esa tradición Que hoy quise compartirla Así como comparto todas las recetas de Costa Rica Que me encantan y les traigo tanta gente Quiero que conozcan un poquito de ese judaísmo Que muchas veces ustedes no conocen Así que vamos a rallar la cáscara de naranja Y compré 3 kilos Vamos a usar como 2 kilos y medio de manzana Hoy voy a usar la gala Si ustedes tienen la oportunidad de usar la manzana nuestra La ana todavía es más rico ¿Ok? Entonces vean el manzanero que tengo aquí Vean Tengo trabajo Y vamos a pelarla Y las vamos a poner en un poquito de agua con limón Mientras las parto ¿Verdad? Pero lo primero es que tengo que quedarme haciendo esto Y al volver les voy a enseñar a hacer la pasta Con prego A cualquier hora Usted siempre va a tener un platillo listo Y es que sus salsas son maravillosas Está la salsa tres quesos Está la marinara Está la sabor a carne Está la tradicional La de hongos Ay, pero esta es mi preferida Es una salsa blanca que tiene ajo rostizado y queso parmesano Imagínense Ay, no, no Es que esta No, es que yo no sé cuál de las dos me gusta más Esa tiene tocineta de verdad Pero también está la cuatro quesos No vieran Y son quesos reales La alfredo Que es la tradicional La salsa al prego Ya no hay que trabajar O la de pizza Ay, a mí que me gusta tanto hacer pizzas Porque estas son las mismas Pero en un tamaño más grande Para familias grandes como la suya Así que prego es la salsa Cuando usted quiere cocinar Para cualquier comida Usted lo que gusta es una buena salsa Y la mejor salsa es prego Búsquela Supermercados Y pulpería Estamos de regreso Y ya yo terminé De rallar La naranja Ya lo que queda es poquitico Y lo voy a mezclar Todo se va a mezclar Así que no me preocupo Esta es una receta grande Porque grande es mi familia Y grande es lo que quiero hacer Acá tengo un kilo de harina Ok Y esto se hace a mano Porque las abuelas no tenían ni batidora Ni nada de eso Dos tazas y media de azúcar Dos cucharaditas y media de polvo de hornear Repartimos No se les olvide la sal Una media cucharadita Pizca Como le quieran llamar En el centro voy a poner 300 gramos de manteca Y no me pregunten Ay se puede sustituir De ahí Si ustedes quieren la sustituyen Pero no les va a quedar igual ¿Verdad? Y eso es una realidad Entonces Vamos a hacer una especie de borona Primero que cualquier cosa Antes de poner en los líquidos Con el estribo Cuando ustedes van a tips Van a encontrar calidad Vean este estribo Este estribo no es de alambrito Este estribo es de cuchillas Entonces vamos a cortar Con la harina El azúcar La sal El polvo de hornear Y vamos a ir haciendo una borona Cinco huevos Ok Media taza de jugo de naranja Que no la voy a poner toda Voy a ver si necesito Y voy Mezclando Y si voy a poder ponerle El poquito de jugo Vean que tengo harinita suelta Entonces eso me indica Que si Puedo poner todo el jugo Esta Masa La vamos a dejar reposar Un ratito Es importante Que la dejemos reposar Por lo menos Una media hora Unos 40 minutos Si yo estuviera sola Pues por supuesto Que eso es lo que duro Pelando todas las manzanas Partiéndolas Y Haciendo el relleno Así que Voy a unir esto No se amasa mucho Es una masa de galletas Nada más la unimos Vean Que lisita que queda Y este es el momento En que yo La pongo A reposar En un plástico Y recuerden que siempre Vamos a aplanarla Para que repose mejor No la refrigeren No hay necesidad Nada más Que pierda El gluten Que ha tenido Venimos en un momento Déjenme limpiar este reguero Y hacer el relleno Siempre ocupamos Frutos secos Para el sted strudel Para acompañar Las manzanas Entonces Lo que tengan Nueces Tienen nueces Pongan un poquito De nueces Yo tenía Así eran como Diez albaricoques Lo que me quedaba De una vez Que hice una cosita Con albaricoques Unas ciruelas Unas pasas Si tiene cranberry Pónganle cranberry Lo que ustedes quieran Y en la cantidad Que ustedes puedan Porque esto Lo que va a hacer Es darle todavía Mayor gusto A la manzana ¿Ok? Acá tengo las manzanas Y como les dije Hoy no voy a usar Ni procesador Nada Voy a hacerlo Como lo hacían Siempre Todas esas Maravillosas Señoras De la comunidad Que nos dejaron Ese legado Que como nosotros Hacemos El tamal Y el tamal asado Y el tamal de maicena Esos son legados Maravillosos Que tenemos Que conservar Voy a poner esto acá Porque de todas maneras Va a ir junto Y me está estorbando Le vamos a poner Siempre Un poquito De jugo de limón Para mantener El ácido Ustedes Deciden Eso es A decisión De cada uno Aquí tengo ya La manzana Con Las frutas secas Tuve que pasar A este recipiente Porque Estaba muy grande Y me puse Guantes Porque de verdad Voy a meter La mano Estuviera en mi casa Por supuesto Que no Pero bueno Aquí Vamos a hacer Vamos a ponerle Un chorrito De vainilla A este Relleno Y la cajita De jalea De cada uno Mora Fresa Fresa Piña Por supuesto Que le vamos a poner Canelita Bastante canela Y una pizca De sal Canelita Canelita Badía Vamos a abrir El otro Porque Aquí no sale Como yo quiero Esta es la verdadera Canela Ustedes saben Que hay una Que se parece A la canela No me acuerdo Como se llama Y no es canela Esto es canela En serio Entonces vamos a mezclar Todo muy 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 bien No puedo Yo con los guantes Lo siento señores Yo nací sin guantes Aprendí a cocinar Sin guantes Mis manos Están súper limpias Y vamos a hacerlo Mezclen bien Con el juguito Del limón Que le puse Van a ver Que ahorita La manzana Va a empezar A aflojar Sus jugos ¿Verdad? Por eso hay que escoger Una manzana Que sea bastante seca A mí para eso Me encanta La nacional La ana Que se llama Pero no conseguí Y eso Que fui al mercado Por eso es que conseguí Esta gala Y me gustó La pequeñita A veces también La hago Con la manzana verde La granny smith Que es muy rica Para todas estas cosas Azúcar Como una taza Pero definitivamente Mis manos saben Más que un guante Vean que yo estoy Despegando algunas De las manzanitas De las manzanitas Estoy viendo Estas aceituras De salat Y estoy pensando Todos los productos Maravillosos Que se hacen Con esa pequeña fruta La oliva Y es que El aceite de oliva Salat Es maravilloso ¿Por qué? Porque le sirve Para freír Para hornear O para cocinar O para cocinar Usa sobre todo El virgen Para freír Y use El extra virgen Para todo lo que son Sus ensaladas Y cocina en frío Uy Porque tiene un sabor Inigualable Y que les digo De aderezo El vinagre balsámico Salat Hace Espectaculares Aderezos Y muchas otras cosas más Así que Póngale sabor Deléitese con salat Acuérdese Que cuidamos Su salud Y deleitamos Su paladar Con salat Acá tengo Menos de la mitad De la pasta Porque van a ver Todo lo que sale Menos de la mitad De la pasta Y la estoy estirando Cogí este molde Que es muy grande Lo engrasé Y le puse por debajo Papel parchment Como siempre ¿Ok? Entonces ahora Más o menos Extiendo Del tamaño del molde Esta parte Y extiendo Delgadito Para que no me quede Una pasta muy gruesa Porque acuérdense Que tiene Polvo de hornear Si la hago muy gruesa Me queda muy gruesa La pasta Y no es tan rico Yo creo que ahora Si salgo Entonces Vamos a ver Tengo acá Mi cuchillito Marco Marco Más o menos Porque si me falta Un pedazo A la hora De ponerlo A mí no me importa Porque ya tengo Más estirado Si se pegó Tampoco me importa Van a ver Entonces voy a poner Un poquito De harina Para que no se me pegue Al rodillo Y con mi rasqueta Me ayudo Eso mismo Y Sí, claro Debe de haber corrido El molde Pero bueno Como les dije No importa Sobre todo Que es la parte De abajo Vean que El gluten Ya se vio Un poquito Y eso que La debíamos Dejado reposar Ok Acá Sencillamente Estiro Por eso les digo Que ni se preocupen Porque si creen Que me quedó mal No, no, no Así es Así es De verdad Ahí me falta Un pedacito Lo relleno Nada pasa Acá me quedó Muy gruesa Más bien corto Y retiro Y acomodo Acuérdense que las orillas Tienen que quedar Siempre un poquitico Más gruesas Cuando hacemos Cualquier pastel Porque son las primeras Que se van A quemar Entonces le vamos A poner un poquito Más de masa A todas las orillitas Sobre todas Las esquinas Ya tengo La parte de abajo Estamos Voy a poner Casi todo el relleno No todo Porque voy a hacer Otro Otro Es que brinda Montones Y nosotros Somos muchos En la familia Vamos a ver Cómo nos va Con esto Con esta cantidad Porque tiene que Verse Bien 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 Lleno de manzana Con todo Y la mano Vean que Hay partes Que no se habían Mezclado Voy a ponerle Una cucharadita Más Emparejo El poquito De masa Que me quedó Con otro Poco de masa Y hago La parte Super Bien Bien Enharinada La superficie Para que no Se nos Pegue Y siempre Siempre Rectificando Voy a hacer Voy a hacer Un rectángulo Para que me Cueste Menos Y hago Lo mismo Delgadita El horno Ya está En 325 Grados Ya él está Precalentado Porque ahora Sí va Directo Al horno Y se va A llevar Como una Hora Tal vez Hora y Media Hasta que Eso esté Tal vez Hasta más Porque el fuego Va Por mucho Rato Pero vale La pena Vamos a hacer Lo mismo Y si me falta Un pedacito Ahora se lo añado No hay problema No hay problema La rasqueta Sin eso No puede Uno Trabajar Bien Ahora sí Me voy a cuidar Un poquito Más Porque como Es la parte De arriba Me la traigo Se rompió Añádanlo Van a ver Van a ver Que nada De eso Se va a ver Cuando yo termine Ahora voy a cortar Cuadros Ya yo lo dejo Semi cortado ¿Ok? A mí no me gustan Muy grandes Pero cada uno Los hace a su manera Si sienten Que se pega No hay como Tener un cuchillo Con un poquito De harina Tengo acá Un poquito De azúcar Nuevamente Nuestra canelita A día Y esto Se lo colocamos Encima Y presionamos Para que todo Se vuelva A compactar ¿Ok? Porque con el cuchillo Pudimos haber Separado un poco Para como que Se compacte bien Y nos vamos Al horno Venimos para enseñárselos Yo me voy a quedar Haciendo el otro Que ya es pequeñito Porque vean Que grande Que es Ustedes saben Que la sazón Perfecta Se logra Con badía La verdad Es que la hemos tenido Por mucho tiempo Pero ahora Tiene productos Nuevos Especiales Para usted Para usted Que necesita Hidratarse Aquí está El agua De coco Pero con la pulpa Imagínese Está también La leche De coco Para cocinar Y este mojito Para adobar Todo tipo De carnes Ah no Pero este fue Lo máximo El jengibre Cristalizado Esto para los queques Y todos los postres Es maravilloso Bueno Estoy como chiquita Con juguete nuevo Porque llegó La sal de Himalaya La rosada Y usted la puede Tener en la mesa También Porque ya tiene Molino Vean Que maravilla Bueno ¿Qué les puedo decir? Que ya hay chía Con badía Y también Tenemos Un jalapeño Molido También Tenemos El jengibre Molido Tenemos El allspice ¿Saben qué? ¿Para qué es el allspice? Para los queques De navidad Es perfecto Si a usted Le gusta Hacer gallo pinto Quiero que pruebe Este condimento De verdad ¡Uy! Sabor y olor También está Por supuesto La mostaza en polvo Que no teníamos En el mercado Y a veces Se usa El condimento Callum Para los que nos gusta La picardía La comida Y el ablandador De carnes Aparte de Todo La gama De sabores Que tiene Badía ¿Verdad? No nos olvidemos De ello también Así que La sazón Perfecta Usted la consigue Con badía ¿Cómo voy a ser Flaca yo? Con esta delicia Ese es el Strud De manzana De nuestra Tradición judía Ojalá se atrevan A hacerlo Porque de verdad Es demasiado Pero demasiado Rico Mañana a las 8 y media Hay un reprise De este programa Por 13 Costa Rica Televisión O nos pueden buscar En nuestro canal De YouTube Sin Secretos con Doris En donde van A poder ver Este programa Cien mil veces Y la receta En mi Facebook Sin Secretos con Doris Que Dios me los bendiga más Que Dios me los bendiga más